Sí, mira, te cuento que en el año 2013 fue esto, yo sacaba un perro de tomar sol y esta mujer pasaba, pasaba, hablaba conmigo, que cuidaba, una viejita a la vuelta de mi casa. Y yo le creí, dice, una señora grande puede ser. Y después se interesó por la lectura de la reencarnación, qué sé yo, y yo le ofrecí un libro. Entonces lo viene a buscar un día antes de Pascua, y yo como una tonta le ofrezco café, bueno, ella ahí en el café me puso la droga. Y en cinco minutos que se levantó como para irse, y yo ya no me acuerdo nada. Y después me levanta mi hija el día siguiente, que me interné como si hubiera tenido una CV, viste, no sabían qué pasaba. Y dos días internada, después de hacerme el análisis de sangre y eso, descubrieron que tenía benzodiazepina, pero como para un caballo me dio. Y me robó, viste, que actuaba esa droga como el pentatal. ¿Qué te robó Celia? Y me robó un sobrecito con dos mil dólares, que eran de mi marido del año del Jopo, que estaban guardados ahí, viste. Pero al sacudirme yo dije dónde estaban guardados, que era en placar, y ella agarró la escalera, subió al placar tranquila, sacó todo, y se fue y me dejó la puerta abierta, y yo en el piso como muerta, viste. Los vecinos dicen que estaba pálida como una muerta. A ver, Celia, Celia, ¿usted vive en el edificio de ella? No, 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 no. ¿Dónde vive? No, yo estoy en Bricks, en Parque Avellaneda, y ella a la vuelta de mi casa, sobre Chascomús, tenía a los nietos, y ahí iba a la casa de los nietos. Que después me la cruzaba en la calle, y digo, pero esta es la mujer que me robó. Suelta, a la vuelta de mi casa hay un club, y ella iba a comer con los jubilados, y todos los vecinos sabíamos que era una delincuente, pero la policía, como yo hice, los chicos primero la denuncia, después fui yo otra vez, y en el Palacio de Justicia llegó la causa, estaba en el Palacio de Justicia, y después de seis meses me digo, voy a ver qué pasa, y cuando voy me dicen, no, pero no se aportaron datos, se cerró la causa. Ah, bueno. Y a locura, tengo una pregunta con respecto, no me quedo claro el tema del sobrecito, los dólares, dólares que eran de tu marido, ¿en qué momento vos se lo decís? Porque digo, ella, ¿cómo tiene acceso? Claro, porque yo al estar con esa droga encima, el médico me dijo que actúa como pentotal, entonces a mí me dolían los brazos, viste, estando internada, y ahí me dijo, dice el doctor, que me sacudió para que cuente dónde estaban las collas o alguna cosa de valor, y ahí le di los detalles. Doctor Ambo. Hola Celia, ¿cómo estás? Sí, muy bien. La verdad que en algún momento vos lo que sentiste era que era como una amiga, porque se te acercó con toda... Claro, ella andaba por el barrio, la veían los negocios, viste, y como decía que tenía una mujer que cuidaba, le crees a una mujer grande, pero después me enteró que vivían los nietos a la vuelta. Por supuesto. Y a ella la veo un día justamente en ese departamento, sacudiendo en el balcón una colcha, y digo, pero esta es la mujer que me robó, y cuando me la cruzaba en la calle también, ella me miraba, viste, y yo digo, no puede ser, y claro, después se fue, que vivía en Quirno 33, y yo fui a la casa porque había salido en un diario que la habían detenido. Ah, fuiste, qué valiente. Claro, sí, pero no toqué timbre, nada más que al portero, y al portero le muestro la foto, y dice, sí, acá todos la conocen, agarró un hombre acá a la vuelta, en el bingo que funcionaba en Nazca y Rivadavia. Claro. También había agarrado ya gente. Celia, entonces ella como que de alguna manera elegía a sus víctimas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es evidente porque, mira, la vieron, ¿sabés dónde? En Rivadavia y una delegación de ANSES, y acompañaba a un señor con muletas a cruzar Rivadavia. O sea, siempre hay gente que era vulnerable o que era fácil que cayeran. Sí, sí, yo soy grande, ¿viste? También, y como se decía, amiga, y como me contó el verso que le interesaba la lectura, y qué sé yo, le crees. O sea, esto de la reencarnación aparece varias veces, ¿es la reencarnación? O sea, ella se... No, me mintió, como yo dije, me gustaba leer y qué sé yo, ¿viste? Capaz que me mintió, que no lee nunca. Claro, no sabemos, era la manera de entrar, claro. Claro. Me imagino tu hija, ¿no? Cuando se enteró. Pero conoció a mi hija y todo, en la calle, dice, ah, esta es tu hija. Y sí, ¿viste? Por eso mi hija, como vive en la otra cuadra, la noche esa que ella estuvo dentro, mi hija me llama a ponerle a los 11, 12. Sí. Y yo no atendí, ya estaba caída en el piso. Entonces, claro, ella habrá pensado, la hija va a venir a ver qué pasó, y se fue corriendo con ese sobre y chao, no me llevó nada más. Ariel. Ante una fuerte alteración emocional, se aplica inmediatamente un psicotrópico, que es la benzodiazepina. Esto es defecto inmediato y contundente. Mirá. ¿Cómo accede esta señora a ese tipo de medicación? Eso, eso. Hay que pasar muchos requisitos de por medio para poder obtenerla. Tal cual, porque cuando la detienen, muestran dentro de su casa, la policía en una mesa había puesto joyas, plata, todo, y unos frascos inmensos llenos de pastillas. ¿Cómo consigue eso? ¿Cómo llega a conseguir eso? Esa es la gran pregunta. Porque ella tenía acceso a ANSES, y esto que vos decís, salía en la paña, dicen que en un... Tenés que ir con receta a comprar todas esas cosas. Claro. A ver, a una persona mayor le venden este tipo de cosas. Seguro que la venden un frasco así, pero no es la cantidad. A mí me parece que el tema acá no es cómo consigue las pastillas, sino por qué sigue operando y no está presa. Porque tiene un plan criminal que elude la justicia, fíjate, tiene varias cualidades. La edad, la edad, tiene la edad que es... Ahora, pero ya de joven hacía esto, se ve que con hombres siempre. Y ahora con mujeres también, porque ella es una mujer grande, agarro a cualquiera que lo vea así. Vulnerable. Vulnerable, sí. Es aberrante. Celia, la verdad que es fantoso. La verdad que sí, porque yo digo... Y fui hasta la policía de la ciudad, ahí en Chacarita, que tiene la central, y les expliqué lo que me había pasado, porque ellos la detuvieron una vez. Y había agarrado a una señora en ese momento de acá, de la medalla milagrosa, que la acompaña a la casa, se hace miga, y a la nieta le abre la puerta, a lo más confiada, y también. Ella la agarró y es la foto que yo tengo que sale del ascensor. Acá, Celia, estamos viendo lo que encontraron. Esto calculo que tiene que ver en el laboratorio de la guardia de una víctima, en donde se ve claramente que la benzodiazepina daba positivo. O sea, es claro. Es como si fuera... Comercialmente sería un Alplax, una cínclona cepán parecida. Sí, sí, de esa adicional Alplax. Dentro de... Cuando me analizaron también. De la Alplazolán. Alplazolán. Sí, sí, sí. Pero viene de ahí. Acá el tema es que agarra a una persona medio débil y te puede matar. Claro, yo te iba a decir... Te puede matar. A ver, Celia, ¿usted tuvo miedo? ¿Usted tuvo miedo en ese momento? No, para nada. Y cuando la veía en la calle ni taquicardia me causaba, porque otras vecinas me decían, pero agárrala y pegale. No, no puedo, no me sale. Viste, es de atorzar a una persona. No, pero quizás no pegarle, pero sí preguntarle o acercarte. No, 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 porque ella se tapaba la cara cuando me la cruzaba, ¿viste? Como pensando que yo la iba a pegar. Y no, no podía. Y una vez mi hija para, un patrullero, y le cuenta. Y el muchacho le dijo, mire, agárrala, métala en un negocio y cierre la puerta, la vamos a buscar. Pero, ¿cómo iba a poner en evidencia con cualquier local a hacer esa locura? Aparte no está en vos ser violenta, porque eso sería una actitud violenta y vos sos una mujer tranquila. Y vos presayó. Claro, te sentías así. ¿Y tuviste miedo en algún momento? No, no, para nada. Para nada no te da miedo, porque, qué sé yo, no me sale con un cuchillo, ¿viste? A lo mejor por eso no tuve miedo. Pero no sos víctima dos veces, porque digo, por un lado, por un lado lo que te pasó, pero por otro también te victimiza de alguna manera el hecho de no tener respuesta de la justicia, porque sufrís dos veces. Ah, sí, sí, eso me da lástima, porque mirá, todos los días no te digo, pero cada tanto pensaba, esta mujer sigue operando, sigue agarrando gente incauta, y no puede ser. Pues habiliten la cárcel de Puerto Madryn, que vaya a picar piedras, algo. Dejenla ahí. A ver, Celia, espérenos un poquito. Voy a volver a Florencia Ducatelli, que está trabajando en el barrio. Florencia, preguntarte, ¿cuántos casos se le atribuye en esta mujer? Uh, montones, debe haber. Espéreme, Celia, a ver, Florencia, ¿vos tenés el dato? Sí, el último, aparte del último que se conoció en agosto, hubo otro antecedente en julio, y en el 2023, sacando el momento en el que ella estuvo en prisión, en 2017. Así que son varios atributos. Cuando la policía detiene a esta mujer por esta última denuncia de la vecina, que denunció que Gloria entró a su domicilio y le robó, ya tenía un repertorio ella en la justicia, ya era conocida por actuar de esta forma. Así que sí, son varios los casos que se le atribuyen a Gloria Aurora. Bien, Carlitos. Flor, quería preguntarte, porque hay un dato que hay que tener muy en cuenta. Cuando la detienen a ella, ¿le encuentran alguna droga en la casa? A ella sí. Le encuentran, ella actuaba mucho con Alplax. Porque es una droga que justamente ella utilizaba a modo de endulzante, ¿no? En lugar de ponerle azúcar a sus víctimas, les ponía Alplax. Entonces, eso hacía que justamente se duerman y pierdan la conciencia. Y cuando la recuperaban, bueno, tenían muchas faltantes en sus pertenencias. A ver, Flor, vamos a seguir, estamos con Celia, vamos a recapitular la información para aquellos que se suman en la tarde de América Noticias. Estamos charlando con Celia. Celia es una de las víctimas de esta viuda negra que actúa y que nadie detiene. Celia, usted recién, cuando preguntamos, quería decir algo sobre las drogas halladas en la casa, ¿no? Ah, sí, sí, porque yo tenía el diario que en ese momento había salido un gráfico, creo que, del diario. Sí. Y me lo trae una vecina y estaba ella de espaldas y en los frascos tenía llena de drogas. Por eso... ¿Qué año es esto que te pasó a vos, Celia? A mí era el 2013, creo que fue. ¿2013? Ya la habían detenido después, en otro caso, que le sacaron la foto y todo. Y ahí me entero, en el diario decía que vivía en Kirchner 33. Sí. Y ahí te vas para la casa para ver si la veías. ¿Y alguien de Kirchner? No, no, para ver si la veía, no, porque no quería ni verla. Viste, ya me la cruzaba en mi casa. Pero el porteo me dijo, sí, vive acá, los vecinos saben, ella agarró un nombre allá, el bingo acá a la vuelta. Y hace poco, en el banco donde voy, también, se cierra la puerta del banco porque los cajeros estaban vacíos, entonces, se siente una señora al lado mío y dice que vive en Flores. Le digo, ah, en Flores tengo una señora que me drogó. Mi vecina, dijo, todos la conocemos, va al mercado. Para que todo el mundo sepa y que nadie haga nada. La última que te pregunto con respecto a si te dejó una flor cuando pasó esto en tu casa. No, en ese momento no era. Porque en otros casos dejó una flor, chicos. No era romántica. No era romántica. Salió corredando de mi casa. Era de serial, de asesino serial, ¿viste? De serial. Es de terror ahora. A ver, esto, a ver, esto no podemos reírnos de este caso. Sí. No podemos reírnos de este caso. Porque este caso es terrible, por más que tenga características grotescas. esta delincuente tiene que estar en prisión. A pesar de la edad que tiene. Y tres días internada que mi hija, no sé cómo, no se murió del susto cuando me encontró tirada en el suelo. Y tuviste mucha suerte, Celia, porque la verdad es que sí, te podría costar la vida. Sí, nací de nuevo. Sí. Y qué bueno. Si me permiten, los psicotrópicos generan una situación, ojalá que no, pero es muy posible, que le provoque lo que se llama en medicina bradicardia. Es decir, ralentizar el ritmo cardíaco de la persona. Claro. Si la persona no tiene una inmunidad suficiente, no tiene las defensas como corresponde, como dijo Mariano, hace instantes, está jugando con la vida en serio y puede provocar, ojalá que no, la muerte de sus víctimas. No, no, por eso yo pensaba, ¿cuántos habrán matado que aparecen en la casa? Viste gente sola y aparece en el piso y dice, ay, papá se murió de un infarto y esta mujer anduvo por ahí. Tenés toda la razón, Celia, y la verdad es que es aberrante. Dice, no está en sus cabales porque ¿cómo puede seguir haciendo esas cosas, esa maldad? A ver, esto es clave lo que dice Celia, es clave y acá entra otro tema. ¿Están bien calificados de la justicia este tipo de circunstancias? Está bien tipificada este tipo de circunstancias. Mariano, yo te lo pregunto a vos durante el aire de nuestros programas. ¿No hay un intento? ¿No se puede configurar como un intento de homicidio? Es un intento de homicidio. Bueno, pero yo voy a hacer una analogía para toda la gente que nos está viendo. Sí. Históricamente, inclusive Celia y Florencia que están en el móvil, históricamente, por ejemplo, los ataques de patotas en los boliches eran caratulados como lesiones hasta Baez Sosa. Es verdad. Hasta Baez Sosa. Y con esto pasa lo mismo. Acá te caratulan. Hurto, porque no hay violencia, extorsión, quizás alguna situación ilícita porque las viudas negras nunca actúan solos, pero nunca está el tema de la tentativa de homicidio por la aplicación de la droga. Mirá, acá lo tenemos. En octubre del 2014, robo y lesiones. Junio 20, 21, denuncia por hostigamiento. Carlos, querés ir vos a decir un poco cuáles fueron los antecedentes Vamos a tratar de entender que ahí tenemos un grato. Los antecedentes, como bien dice esta placa, los antecedentes, vos decime dónde, diré, ¿de este lado? Acá, mirá. Ahí está. Los antecedentes de una viuda más que peligrosa porque estamos hablando de la abuelita Aurora, un criminal hecho y derecho, no tengan duda de eso. Octubre de 2014, robo y lesiones. Acuérdense ustedes que yo les había contado que había tenido hasta una condena por lesiones leves. Junio 2021, sigan las fechas, denuncia por hostigamiento, esto tiene que ver con la violencia ejercida a sus vecinos. Nos acercamos en el tiempo, enero 2022, amenazas simples a sus vecinos. Te voy a matar, te voy a reventar, había un audio que decía te voy a reventar, le decía a una mujer. el año pasado ya, diciembre, los propios vecinos le hacen a la abuelita Aurora una denuncia por lesiones. Otra vez la emprendió a las trompadas con uno de los vecinos que le estaba reclamando su comportamiento. Después vamos a hablar, a ver si estamos hablando de una psicópata. Seguimos y arrancamos en este año. Marzo de 2024 es el allanamiento. ¿Sí? Sí. Julio 2024, hurto calificado y era un poco lo que planteaba Mariano recién. Hurto calificado, calificado por drogar a una persona y dejarla semi inconsciente. Pero y si la mataba, el hurto calificado tiene una pena que es carcelable. Por eso es que esta mujer también sigue en libertad. Ahora, hace poquito, agosto 2024, robo en finca mediante engaño. Eso es más grave que el anterior. Claro, exactamente. El robo en finca es más grave que el hurto. El robo es más grave que el hurto. Claro, exactamente. Ya tendría que estar presa con eso. Mirá, y este no sé si es el caso de Celia, el que estábamos hablando de Celia recién. ¿Cuándo fue, Celia, querida, tu caso? 2013. 2013, antes de todo esto. Ah, 2014, no, es el primero entonces. Con Celia arrancamos el raíz delictivo de la abuela viuda negra. Y ahora, llegamos a septiembre, ahora, ¿eh? Ahora nomás. Es el allanamiento hecho por la comisaría vecinal 9B que se mete dentro de la casa y como contaba Florencia Ducatelli desde el lugar, 20 pastillas de Alplax, una droga durísima que podría llegar a matar a una persona. ¡Qué cantidad! ¿Cuáles eran los objetivos de esta verdadera viuda negra? Adultos mayores y los marcaba en bancos, comercios y edificios vecinos. Pero Celia dio recién un punto que yo estoy tratando de confirmar. Le pido a Flor que está en el lugar que trate también de averiguar. El tema del bingo. Parece que en el tema del bingo hay algo detrás que nos puede llegar a explicar esta situación. Es un punto muy interesante. Hay dos puntos ahí. Ganaba la confianza de sus víctimas, pedía ir a los domicilios para seguir charlando. Esto es famoso, ¿no? Miren la inteligencia que hacía. Perdón, ¿puedo interrumpirte un minuto? Esto configura el delito de estafa. Porque una de las estafas es el abuso de las figuras de la estafa, una de las formas de defraudación que te suma a seis años la pena en expectativa y que no sería escarcelable, este es uno de los delitos más complicados que enfrentaría. Tienes más de 70 años. No, bueno, pero entendemos, pero en un contexto de no escarcelable. Porque acá hay inteligencia, me parece que hay alguien o ella misma es inteligente o tiene un circuito que la utiliza ella porque también podemos pensar que podría actuar en una banda. Estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todo lo que estamos viendo aquí cada vez nos apunta más a encuadrar a una psicópata porque no es una persona que desvaría, tiene bien claros sus objetivos, sabe cómo lograrlos, sabe cómo embaucar a la gente. Fíjense ustedes, Celia nos acaba de contar en nuestro noticiero que se ganó su confianza. Le habló de un tema que a Celia le interesaba, no a la delincuente esta que lo que hizo fue ganar su confianza, ir al domicilio, como hizo con Celia, seguir charlando y tomar café. Y ahí, como nos contaba Flor Ducatelli del lugar, en un descuido en vez de endulzarle el café, lo que hacía era ponerle la droga que terminaba durmiendo a las víctimas. Déjenme ir, me permiten, a ver, Flor, ¿vos pudiste averiguar el tema del bingo? ¿Sí hay algo detrás del tema del bingo? Sí, claro, como bien mencionaba Celia, una de las formas en las que operó, una de las oportunidades en las que Gloria operó fue en el bingo Rivadavia. Entonces, sí, se está investigando si esta persona tiene algún acercamiento con el tema del juego, si se la puede considerar también como una adicta, si se quiere, una frecuente... ahí está. ...con frecuencia recurrente al lugar. Por eso precisaba tanta plata. se está averiguando. Sí, pero eso no es susceptible, eso no lo exonera. A ver, atención con esta información de último momento, porque está la policía, Florencia, en la zona, está la policía allí en la casa. Sí, está la policía, está la policía, no, pero está la policía enfrente justo en este momento, pero por otra situación en la que están conversando con una persona, no sabemos bien por qué, porque nosotros estamos de este lado y siguiendo el caso de Gloria, pero sí, está la policía presente. ¿Hay un patrullero? ¿Qué se ve? Sí, hay un patrullero parado justo enfrente de la puerta del edificio y hay dos oficiales con una persona que está justo parada enfrente. No sabemos realmente si es casualidad. A ver, acá hay vecinos. A ver si saben si hubo un robo. ¿Puedo robarme unas preguntitas sobre el tema de Gloria? ¿Cómo? Tenemos un tiempo muy corto. No, yo solo les quiero preguntar si la conocen a Gloria, la persona que vivía acá en este lugar. ¿Vos sos vecino de acá? Sí, vecina, pero si les interesa más se nos preguntan por Pampita. No, 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 en este caso por Gloria que vive en este lugar. Bueno, no, la gente realmente está muy difícil para hablar en este lugar. No sabemos, chicos, nunca se sabe. Se tienen miedo, se nota que le tienen miedo. Claro, no, no sabemos. Estos dos chicos tienen miedo. Ahora qué raro, ¿no? Sí, nos afirmaron que están amenazados los vecinos por Gloria. Eso sí, nos lo confirmó un vecino que vive a unos metros de acá. Entonces, sí, están con miedo, no quieren hablar. A ver, ahí salen otros vecinos. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Les puedo robar unos minutos? ¿Vos conocés a Gloria, la persona que vive acá? Sí. ¿Me podés dar unos comentarios sobre qué se dicen los vecinos? Sí, obvio. Contame. ¿Cómo es tu nombre? Kimberly. ¿Qué sabemos de Gloria? ¿Ella está ahora acá en este lugar? No sabemos porque tiene días que no se asoma por ahí. Antes se la pasaba parada todo el día ahí y ahora no. ¿Estaba parada acá en la puerta? O sea, desde que han comenzado a venir ustedes, no, estábamos por ahí. Y usted... ¿Era agresiva con ella? Y ha rayado autos. ¿Ha rayado autos? Sí. Le grita a los niños o graba. ¿Graba? Sí, pero con qué intención no sabemos todavía. Y no vamos a pasar información a alguien o qué sé. ¿Hace cuánto vivís acá vos? Está tres años. ¿Y estos tres años tuviste alguna amenaza por parte de ella? Yo no, pero mi pareja sí. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se puede saber? Por el auto. O usted porque una vez agredió a un vigilante y él se metió... ¿Por el auto porque lo rayó? No veo mal o cosas así. ¿Pero que le rayó el auto, digamos? Sí. Bueno, este no, si en el auto anterior que tenía, si lo llegó a rayar. ¿Y qué hicieron? ¿Y conoces algún otro hecho puntual en este lugar? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hicieron sobre este hecho que me decís de tu pareja? No, porque ella siempre ha sido una persona grosera, de decir, falta de respeto, estar asificada. Este, sé que un vigilante le pegó, le dio una cachetada a un chico que de verdad era muy atento aquí en la puerta. ¿Ella le pegó? Este, no sé cuál sería el conflicto en sí, pero sé que era muy altanera ella. O sea, ella es violenta. Sí. Sí, con los niños también. ¿Con los niños? Sí, con los niños los escupe, sé que tienen ese comentario. ¿Escupe a los niños? No, escupe a los niños. ¿Y siempre está parada ahí? ¿Escupe? Siempre está parada ahí. Claro, hay que ver si no tiene un problema mental. ¿Y sabés de algún vecino que le haya robado en el mismo edificio? No, no sé. No. no sé. Y preguntale qué hizo cuando el novio, cuando le rayaron el auto, si le fue a reclamar. Desde el día que entré que ella sabía. ¿Y tu novio, cuando le rayó el auto, qué hizo? ¿Reclamó? ¿La denunció? No, no la denunció, pero sí reclamó y sí sabíamos que era ella porque ya tenía la misma fama de acá. Claro, ya tiene fama, digamos, de hacer estas cosas. Bueno. Qué drama. Gracias por tu aporte. Sí, sí, es la verdad, se ve que es una mujer muy peligrosa y bueno, los vecinos evidentemente tienen miedo. Esta chica se atrevió a hablar, pero es la primera desde que estamos parados acá porque ninguno quiere hablar sobre el tema, ninguno quiere darnos datos sobre Gloria y... ¿Sabés por qué también, Flo? Porque lo que se hablaba, lo que se decía es que también podría estar juntando testimonios de la gente, los vecinos que están hablando en los medios para después ir contra los vecinos. No sé si legalmente puede hacer algo, pero si ella ve que hay varios vecinos que hablan mal de ella, ¿podría hacer algo legalmente? Y por injurias. Pero en realidad... Injurias, por ejemplo. Bueno, esta chica aportó cosas que no se habían escuchado antes como por ejemplo decir que le escupe chicos, sí se sabía que era una persona de rayar autos porque otros vecinos en otras oportunidades contaron eso, dijeron que era muy peligrosa y que sí ha rayado autos en otras oportunidades, pero esto de escupir chicos yo no lo había escuchado por lo menos. Es muy bueno el testimonio que acaba de conseguir Florencia porque nos da la pauta de cómo sigue actuando esta mujer allí. Y que no se limita solamente a... Imagino yo que están mirando las autoridades en este momento, un fiscal, un juez, el policía de la zona y está viendo esto que está mostrando América Noticias. Una mujer que tiene unos antecedentes impresionantes como los que está leyendo Carlos Estrione y realmente nadie tiene Florencia la capacidad de hacer nada. No, evidentemente alguien, no sé si podría decirse que cubre a esta mujer, pero si ya reiteradas veces fue denunciada, la detuvieron y sigue viviendo acá porque ella dice que está parada, la vecina que nos acaba de hablar nos dijo que es habitual que esté parada en la puerta del edificio haciendo estas cosas. Entonces no se entiende cómo es que... No sé si por la edad o por qué motivo, pero tiene reiteradas denuncias y así todo sigue actuando de la misma forma y en la justicia ya la conocen porque, como bien mencionábamos antes, cuando fue la última denuncia ya la conocían por este tipo de actos. Flor, acá estamos viendo algunas imágenes. Ese es el momento en donde ella baja al garage, raya los autos y después hace el signo de fuck you. O sea, ella es muy astuta y sabe que en el momento que la están grabando nunca contesta. Si les parece, podemos ver este video. Sí, pero ahora vamos. Dejá que conteste y ahora vamos. Igual hago una mención sobre eso porque ella tiene presente las cámaras porque, por ejemplo, el robo que hizo con la persona que estaba en el barrio, en la confitería de Villa Santa Rita, ella buscó un punto estratégico del bar para sentarse y para operar con el tema del Alplex y endulzar el café al que esta víctima después terminó durmiendo, lo llevaron al hospital y solamente una persona que estaba presente en el bar que recuerda esa situación se acuerda de que el señor que se había descompensado estaba tomando un café con una persona desconocida o con una mujer en realidad y ella en ese momento operó en un punto ciego del bar para poder sacarle las llaves, dormirlo y sacarle las llaves. Es increíble. De Ariel.